Muy buenas y bienvenidos a Coaster Space. En el vídeo de hoy me he acercado hasta Parque Warner en Madrid porque hoy es sábado 10 de octubre y eso significa que la temporada de Halloween ya ha empezado aquí en Parque Warner. Vamos a descubrirlo todo. Vamos a ver todas las animaciones de calle, todos los espectáculos, la decoración que haya por el parque y lo más importante de todo, también vamos a ver todos los pasajes de terror que son los mismos que en años anteriores, pero aún así con toda esta música que está sonando a toda graña damos la bienvenida al Halloween 2020 de Parque Warner. ¡Suscríbete al canal! Bueno pues al igual que hicimos en el vídeo de Halloween de Parque Atracciones de Madrid, lo que hacemos por la mañana ya que los pasajes están cerrados es ir a ver dónde están las taquillas para poder reservar ya que como os dije en el vídeo de novedades, tanto aquí en Parque Warner como en Parque Atracciones de Madrid, si queremos ir a los pasajes tenemos que reservarlo previamente. Y la primera taquilla la cual vamos a visitar en el vídeo de hoy es la del pasaje del terror de la Llorona que está justamente aquí. Encontramos una diferencia con respecto a Parque Atracciones y es que en Parque Atracciones las taquillas no estaban en el mismo pasaje sino que estaban en alguna otra atracción que estaba fuera de servicio, por lo que podemos ver aquí en Parque Warner no. En Warner han puesto aquí como una especie de caseta en la cual pone que es la taquilla de este pasaje y en el caso de la taquilla del pasaje del terror de la Llorona abre a partir de las 5 así que ya sabéis, a las 5 a venir a reservar todos al pasaje del terror de la Llorona y ahora vamos a ver el resto de taquillas de los pasajes, vamos a ello. Bueno pues ya hemos llegado al siguiente pasaje del terror que es el pasaje del terror de Freddy Krueger una nueva pesadilla y al igual que la Llorona nos encontramos con este pequeño puesto que Parque Warner ha decidido optar por este método de reserva que la verdad es que me esperaba uno muy parecido al que utilizaba Parque Atracciones de Madrid pero como vemos no, Parque Warner ha decidido poner como una especie de caseta aquí justamente al lado de la entrada del pasaje que está aquí y pues bueno en el caso de la Llorona había a las 5 para poder reservar y en el caso del pasaje del terror de Freddy Krueger abre a las 3 así que ya sabéis, ya tenemos dos pasajes chequeados que son la Llorona a las 5 y el pasaje del terror de Freddy Krueger a las 3 así que ya nos quedan menos, nos queda el bosque animado y el pasaje de pago de Expedientes Warren bueno pues como veis que por ahora ya estamos aquí junto al pasaje de pago de Expedientes Warren y en el caso de Expedientes Warren nos encontramos que para reservar hay aquí como una especie de caseta de madera donde tendremos que venir para reservar previamente nuestra entrada y al igual que Freddy Krueger la caseta para reservar la entrada también abre a las 3 una de las cosas que en mi opinión era lo que más me gustaba del Halloween de Parque Warner son las Skirt Zones, este año por motivos lógicos creados por la actuación de la pandemia por el COVID, las dos Skirt Zones que tenía Parque Warner que eran esta de aquí, Ghost Town y Fexion, este año no las vamos a tener disponibles, es una pena pero por lo menos han puesto el decorado que la verdad es que le sienta bastante bien al área ¡Gracias! Pues otra cosa bastante famosa y que yo todos los años lo hago cuando vengo a Parque Warner es meternos en las tiendas y sobre todo en la tienda principal ya que como podéis comprobar siempre hay una parte de la tienda que la decoran completamente y nos encontramos con cosas como máscaras y disfraces de Halloween que la verdad es que están bastante chulos hemos estado dando una vuelta y nos encontramos como no, disfraces de Jason, de Freddy Krueger camisetas de Pennywise y la verdad es que está bastante chula esta parte de la tienda este riconcito, como veis por aquí tenemos una espada de una bruja por la cual podemos pasar y la verdad es que les ha quedado bastante cucu y bastante bonita esta parte de la tienda cuando haya lluvia que luego se nos seca la madre y nos quedamos así Hace años que no debía tanto ser no mágico culto ¿Qué hacéis aquí? Oh, este bosque guarda secretos inimaginables owania pueblo oh, manos, verdad ¡Joder! No, 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 no. ¡Sus rojos y rojas! ¡Ahhh! ¡Genial! ¡Virtaniza! ¡Mia, oh no! ¡Eso es muy delito! Y ahora como es trajo y como me podré convertir en humana. ¡Genial! ¿Le habéis fastidiado al hechizo? ¡Hazme! ¡Tengo una idea! ¡Voy a avisar a la Reina del Otoño corriendo para que se sepa que estáis aquí! ¡Ahhh! ¡Muevos en este momento! ¿Quiénes son? ¿A dónde os dirigís? ¡Todo bien! ¡No importa! ¿Qué pasa? ¡Ventido, repentinamente se puso triste! Y todo se volvió... ¡Osturo! ¡Bata! 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 ¡Gracias amigos! ¡Ha funcionado! Hemos salido. Bueno, pues ya hemos salido de nuestro primer pasaje aquí en el día de hoy, que ha sido el Bosque Animado. Y aquí, Adrián, ¿qué te ha parecido? Pues bueno, para los niños pequeños, pues un pasaje, me parecería un pasaje bueno. A ver, nosotros ya con más edad, pues bueno, pero para un niño... La verdad es que el pasaje para los niños está bastante bien y como en Parcataciones de Madrid se cumplen las medidas de seguridad, los actores no llevan todo en mascarilla, pero o están detrás de un cristal o siempre mantienen la distancia con el público y la verdad es que es la primera vez que pruebo este pasaje infantil del Bosque Animado. Y pues bueno, la verdad, ya lo ha dicho con Adrián, me ha gustado bastante. Para los niños yo creo que es una muy buena oferta que Parque Warner nos ofrece, ya que para ellos también es Halloween, aparte de los pasajes intensos. Y bueno, pues después de salir del Bosque Animado, vamos a continuar con nuestra visita en el Halloween de Parque Warner. Bueno, pues ya se está acercando la hora de empezar a ver los espectáculos y aquí en Parque Warner, como muchos sabéis y habéis venido otros años, nos encontramos con un único espectáculo de Halloween. También de esta se representa en Loca Academia y el Unitude Festival, pero de Halloween solo nos encontramos con uno, que es Delirium, el musical, que se realiza justamente por aquí, en el Teatro de Hollywood, en el área de Muywell Studios. La verdad es que es un espectáculo que a mí me gusta bastante, todos los años lo veo, es un espectáculo que mezcla temas de rock y trata sobre la historia de un cementerio en el que unos reporteros van a hacer un reportaje sobre ese cementerio y luego empiezan a suceder varias cosas y conociendo las historias de la gente que está allí en el cementerio de Delirium. Y así que una vez dicho todo esto, vamos a ver el espectáculo. ¡Alicia! ¡Alicia! ¿Estás segura de que quieres hacer este reportaje? Yo, 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 lo veo un poco precipitando, ¿eh? ¡Ay, queridos Luis! ¡Prevenidos en 3, 2, 1! ¡Guestión! ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!